Ok, aquí tenemos el Hyper SR Topcon De la Topcon lo tenemos ahí, está encendido Con este video lo que queremos probar es el famoso mito de que siempre está fijo debajo de los árboles Como pueden ver a la redonda, todos estamos rodeados de árboles Estamos rodeados de árboles a la redonda Y van a ver que está Fijo Con un promedio horizontal 0.4 y un promedio vertical 0.8 Está bastante bien Este lo he probado, le he hecho todas las pruebas a vida y por haber Y créeme que en todas, este tipo es increíble En precisión y en mantenerse fijo dentro de una vegetación tupida como esta Es increíble Pueden verlo ahí de nuevo, está fijo Y nada El Topcon Hyper SR es un gran dispositivo, créeme Bueno, este es otro video de Hyper SR Para probar que estamos debajo de una vegetación Y que estamos debajo de un árbol Perdón Estamos debajo de un árbol Y encima de eso Miren caballero Ahí está Ahí está Fijo Un poquito más de promedio de ROM 0.5, 0.7, 0.8 Pero está bien Esto es increíble caballero Yo no sé cómo se las arreglan ellos Pero eso El Antena El Fence Antena Y el procesador Vanguard que tiene adentro Lo hace todo Y se ocupa de todo El Data Collectors no sufre nada Y lo recibe todo procesado ya Y hace que todo esto funcione tan bien como funciona Bueno, disfruten el video